Amado Padre Celestial, en la quietud de esta mañana me presento ante ti con un corazón abierto y un espíritu dispuesto a recibir tu palabra y tu guía. En este nuevo día que has creado, busco primero tu reino y tu justicia, anhelando que tu voluntad se haga en mi vida como se hace en el cielo. Señor, tu palabra en el Salmo capítulo 81, versos 13 y 14, nos llama a escucharte y a caminar en tus caminos, prometiéndonos que entonces nos alimentarías con lo mejor de la tierra. Reconozco, Padre, que el desafío más grande en mi caminar contigo es aprender a someterme completamente a tu voluntad. Aunque tu yugo es fácil y tu carga ligera, a menudo encuentro difícil recordar estar sujeto a ti en todas las cosas. Te adoro por tu bondad infinita. Te doy gracias por tu amor inagotable. Me comprometo a seguirte como tu discípulo y busco tu sabiduría en cada paso que doy. Confieso, Dios mío, que la independencia me seduce más de lo que desearía admitir. A pesar de saber que el deseo de autonomía es una trampa de Satanás y la raíz de mi pecado, frecuentemente elijo mis impulsos sobre tu santa voluntad. Esta tendencia a buscar mi propio camino, ignorando tu guía perfecta, revela una falta de confianza en ti y en tu plan para mi vida. Como en el jardín del Edén, mi pecado a menudo surge de no confiar plenamente en ti y de buscar mis propios intereses por encima de los tuyos. Sin embargo, Padre, deseo profundamente cambiar esta narrativa en mi vida. Ayúdame a recordar que tu voluntad es siempre lo mejor para mí, que tu conocimiento supera infinitamente el mío y que tu camino conduce a una vida de plenitud y propósito. Ayúdame a soltar las riendas de mi voluntad y a entregarte el control total, sabiendo que en tu soberanía encuentro verdadera libertad. Señor, en este día que comienza, pido que tu Espíritu Santo me guíe en cada decisión y cada acción. Que mi vida sea un reflejo de tu amor y tu gracia y que en cada momento de duda o decisión pueda escoger tu voluntad sobre la mía. Fortaléceme para resistir la tentación de seguir mis propios deseos y ayúdame a confiar en ti con todo mi corazón sin apoyarme en mi propio entendimiento. En cada momento de este día, que tu presencia sea mi guía y tu palabra la lámpara a mis pies. Que mi vida sea un testimonio de tu bondad y fidelidad, mostrando al mundo tu amor incondicional. Con cada aliento que tomo, quiero glorificarte y disfrutar de tu presencia en mi vida. Te doy gracias, Señor, por este nuevo día, por la oportunidad de conocerte más y de caminar en la luz de tu verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queridos hermanos y amigos, en la tranquilidad de este nuevo amanecer, nos encontramos ante la oportunidad de reflexionar sobre nuestra relación con Dios, guiados por las palabras del Salmo 81, versos 13 y 14, donde se nos revela el deseo divino de que nos sometamos a su voluntad, prometiendo liberación y bienestar si solo escucháramos y siguiéramos sus caminos. Esta mañana, reflexionamos sobre la dificultad de someternos completamente a Dios, un desafío que persiste en el corazón de nuestra vida espiritual. El yugo de Dios es fácil y su carga ligera, una promesa de paz y descanso para nuestras almas. Sin embargo, el acto de recordar y vivir bajo la autoridad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida presenta un desafío constante. Nos inclinamos en adoración por su bondad infinita. Damos gracias por un amor que nos sostiene en cada momento. Nos comprometemos a seguirle como discípulos fieles y buscamos su sabiduría para guiar cada paso que damos. A pesar de estas intenciones, los aspectos prácticos de seguirle, especialmente cuando enfrentamos decisiones cotidianas, pueden ser elusivos. Nos preguntamos ¿qué es lo que nos atrae tanto de nuestra independencia? La autonomía y la capacidad de tomar nuestras propias decisiones tienen un encanto poderoso, incluso cuando reconocemos que la búsqueda de autonomía fue la primera transgresión de la humanidad, un eco del engaño de Satanás que lleva a la raíz de todo pecado. Esta inclinación hacia la independencia nos desafía a examinar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. ¿Por qué, ante la disyuntiva entre la voluntad divina y nuestros deseos personales nos inclinamos a menudo hacia lo último? La historia de la caída en el jardín del Edén es un recordatorio eterno de las consecuencias de no confiar en Dios y de buscar satisfacer nuestros propios deseos por encima de su voluntad. Esta narrativa no solo define el origen del pecado, sino que también resalta nuestra tendencia continua a elegir nuestra voluntad sobre la de Dios. Una elección que revela una confianza erróneamente colocada en nosotros mismos. La verdad fundamental que debemos recordar cada día es que la voluntad de Dios es invariablemente lo mejor para nosotros. Su conocimiento perfecto y su amor incondicional nos guían hacia una vida plena y significativa. Olvidar esta verdad es ignorar el fundamento de nuestra fe y la esencia de la enseñanza bíblica. Así, al iniciar este día, reflexionemos sobre nuestra tendencia a aferrarnos a nuestra independencia y consideremos cómo podemos paso a paso aprender a confiar más plenamente en Dios. Que nuestras decisiones y acciones reflejen una fe profunda en su sabiduría y amor recordando siempre que en su voluntad encontramos nuestra verdadera libertad y alegría. Oremos para que este día sea un testimonio de nuestra entrega a Dios reconociendo que en cada momento de duda o decisión su presencia nos guía hacia el camino de la vida eterna. Que la luz de su verdad ilumine nuestras mentes y corazones llevándonos a vivir plenamente bajo su gracia y amor. Practicar esta enseñanza en nuestra vida cotidiana requiere una entrega consciente y constante. Cada decisión desde las más triviales hasta las más trascendentales se convierte en una oportunidad para preguntarnos si estamos siguiendo nuestra voluntad o la de Dios. Esta práctica no es un acto de resignación pasiva sino una elección activa de confiar en que los caminos de Dios son mejores incluso cuando no los entendemos completamente. La aplicación práctica de la vida cristiana fundamentada en la convicción de que los mandamientos de Dios son para nuestro beneficio se traduce en una transformación profunda de cómo vivimos día a día. Reconocer que la verdadera felicidad y el auténtico interés personal se encuentran en la sumisión a la voluntad divina puede parecer una paradoja pero es una verdad bíblica que Jesús mismo enseñó con claridad. Renunciar a nuestra propia voluntad y someternos a la de Dios no sólo estamos obedeciendo un mandato divino sino que también estamos eligiendo el camino hacia una vida plena y verdaderamente enriquecedora. Además al someternos a la voluntad de Dios descubrimos una fuente de paz y alegría que supera todo entendimiento humano. Esta paz no proviene de la ausencia de problemas o desafíos en la vida sino de la certeza de que estamos en el camino que Dios ha trazado para nosotros. Al vivir de esta manera nuestra existencia misma se convierte en un testimonio del amor y la fidelidad de Dios atrayendo a otros hacia él. Finalmente adoptar esta postura ante la vida nos permite experimentar una libertad verdadera. La libertad cristiana no se encuentra en la capacidad de hacer lo que queramos sino en la liberación de las cadenas del pecado y el egoísmo que nos impiden alcanzar nuestro pleno potencial como hijo de Dios. Al centrarnos totalmente en Dios y buscar su voluntad sobre la nuestra nos abrimos a una vida de bendiciones inesperadas satisfacción profunda y alegría verdadera. Esto es lo que significa creer de todo corazón en la promesa de que al servir a Dios en realidad nos estamos sirviendo a nosotros mismos de la manera más profunda y significativa posible. Quiero hacerte una invitación muy especial no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras reflexiones y oraciones diarias. Si esta oración ha tocado tu corazón o te ha inspirado de alguna manera te invitamos a darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. Creemos que juntos podemos crear una comunidad de fe y esperanza guiados cada día por la palabra de Dios. Además nos encantaría escuchar tus pensamientos y experiencias. Deja tus comentarios abajo y cuéntanos cómo la guía divina ha impactado tu vida. Únete a nuestra comunidad y crezcamos juntos en fe. Bendiciones. Bendiciones diarias para tus hijos una poderosa herramienta para declarar diariamente la gracia y el favor de Dios sobre la vida de las nuevas generaciones. Es hora de empezar a pronunciar bendiciones diarias para tus hijos. Adquiérelo en Amazon.com